Hola chicos y chicas de fans jurásicos y más ¿Cómo están? Hoy estamos de vuelta en survival con dinosaurios Y bueno Sé que me parece raro y es que lo que pasó fue que la grabación se perdió Bueno, se perdió parte de la grabación Pero voy a decirles que no puedo usar ningún tipo de comando y puedo probarlo No tengo permiso para usar ningún comando Entonces todo lo que he hecho acá Lo que hice fue nomás aplanar toda esta tierra Todo esto aplané Sin contar cuántas veces he tenido que morir Pero no hice nada Solo fue aplanar todo Quería dejarlos para este capítulo entrar acá adentro Y ir un rato a la mina Solo fui a conseguir Solo fui a conseguir armas de hierro Porque no podía sobrevivir con dinosaurios Ahora el problema es que Me han spawniado unos cuantos vecinos Muy buena onda Miren, acá tenemos un lindo espinos Acá ven Un lindo espinosaurios Ahí hay otro Ahí hay otro Y no Se va a subir Estos golpean No, acá me maté varias veces Entonces bueno Ya dando aviso que Se perdió los capítulos Parte de los capítulos Simplemente Quiero decirles que no hice nada No hice ningún comando Todo esto fue hecho Por unas 8 horas Posiblemente Y bueno Voy a quitar mis puntos de muerte En total hay 29 29 quitando 3 Que he puesto Que son puntos de búsqueda Activar, activar Pusen activado Bueno En total son 26 muertes Y estos son parte de los Que no he borrado Hay más que borrado A ver 26 muertes Ahora si Limpio Bueno Lo primero es que Quiero hacerle un arma No puedo sobrevivir Allá adentro Sin una Así que Voy a ir por Quiero ver Cuanto cuesta Esto Tengo estos perdibones Si no me equivoco Si tengo estos perdibones Es que conseguí Matando zombies A ver Entonces Me falta Consigui la arma Otro 12 lingotes No Se me va Ok ok 12 lingotes Sacrifico 12 lingotes Para hacerme esta escopeta Que es mejor que esta Ya que esta simplemente baja De 8 a 5 Y este va a bajar Este va a bajar De 4 a 1 A ver A ver A ver A ver A ver A ver Cuanto baja No me dice cuanto baja Pero bueno Como es más avanzado Debe ser mejor A ver Entonces Primero ¿Eh? Ahí Acá está Ahora Otro más Ok Ahora Simplemente Me faltaría La culata De madera Que acá Tengo madera Si no me equivoco Si tengo madera Me tengo La culata De madera Una Después viene Pedernal Pedernal Tengo acá No Me faltaría Un hierro No Me faltaría Un hierro No 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 Me faltó Un hierro No Ok ok Esto es Piedra de yeso No me interesa Ok Entonces vamos a entrar acá Vamos a entrar acá Sin miedo Sin miedo Quiero Quiero ver Quiero ver Quiero ver esto Ay Ay Es un zombie Pero ¿Qué cosa ha gritado Madera? No quiero morir Ya tengo un montón de muertes En estas partidas Bueno Volvamos con el zombie Ahí voy Vengase para acá Déjase venir Déjate venir Ay ay Ya 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 No se deje venir No se deje venir Se deje venir Por fin Por fin Ah miren Me da un casco Que bueno Tiene poca vida Pero es un casco Resistente Estas balas Para acá arriba Para ahorrar espacio Quiero ver Si esto se puede quemar En total necesito Nueve de estos Si esto se quema Necesito nueve de estos Para hacer pepitas De las pepitas de hierro Consigo un lingote Hago el mechero Y de ese mechero Consigo 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 el lingote de hierro Ah no Consigo el mechero Después del mechero Se consigue fácilmente ¿Cómo se deje? Ahm ¿Qué vamos a decir? Después de conseguir el mechero Simplemente voy a hacer la escopeta Y listo A ver No, no se puede quemar No, no se puede quemar No, no se puede quemar Que bien A dormir Que acá no vale la pena Estar despierto Ni un segundo Ni un segundo A ver A ver tú Se prende y fuegada Le apago Listo Ok, entonces debo conseguir hierro Y de alguna manera Debo conseguirlo ahora O vamos Espugnamos monstruos Por allá Por mi bosque Me espugnamos monstruos Y creo que es una araña A ver Vamos Ponemos en su lugar Estas barritas de hierro Que no me interesa Tenerlas en el inventario Algún día las necesitaré Y bajemos acá Abajito A ver Ok ¿Estás vivo? No, no Está muerto Está muerto Está muerto O sea Lo mataron Ok Hay hongos Circuito de Redstone No alcanzo a ver mucho Pero Ok Esto se va lejos Va lejos Demasiado lejos Y tiene todavía Conexiones Cerrado Cerrado Este es un lingote de hierro No, es daño Fósil Todavía no me interesa Los fósiles Más adelante Ese es un mod Enemigo A ver, a ver A ver, a ver Ay, ay No, no, no Acá no me maten Acá no me maten Estoy lejos de casa Estoy lejos de casa Aunque no me maten Me falta el agua Me falta agua Me falta agua Ok, 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 ok No me están siguiendo Voy a ir un poco más adelante Pero no se mira mucho El problema No hay Trevantor Chas Ok, ok Ya, ya Ya conseguí agua Ya conseguí agua Sucomimos No Y ese Es un Rinosaurante marino Es un rinoceronte Lanulo Creo Y bueno Eh Un pescado No Vuelve dentro Vuelve Vuelve al mar Vuelve al mar Te vas a morir Perfecto Perfecto Ok Esto está Buen Está bueno Hola tiburones No me pueden matar Ay, ay, ay Algo me golpeó Algo me golpeó Algo me golpeó Algo me golpeó Yo Ya sé que me golpeó Tiburones Extrañamente pueden golpear A través del vidrio ¿Qué es esto? ¿Qué es esta alerta? Bueno, creo que acá Acá acaba el túnel Si no me equivoco Sí, acá acaba el túnel Y no había nada bueno Ni un vagón siquiera Vuelve al tiburón Me pueden golpear A través del vidrio Hay un montón de tiburones Salgamos rápidamente Aunque es un poco peligroso Porque acá había un sucumimus Así que Voy a ir rápido Me voy a pasar rápido O pasar de largo No quiero estar con los puntos Un sucumimus Ay, está el sucumimus Un oveja No había nada en las vías Qué mal Pero he visto que es grande Y me llama la atención Algún día tomar ¿Cómo se llama? A ver ¿Qué quiere decir? Tomarlas Como mi propiedad Me falta agua Ahora Adentro debe haber agua Sí También quería construir ¿Cómo se llama? Un recolector de lluvia Para tener agua Biblina Como esta Que me para haciendo daño Perfecto Hola ¿Hay alguien? Vengo de paso Solo busco loot Un loot bueno Es un zombie normal Es un zombie normal No, pero si vienen No sé cómo voy a hacer Y ahora viene Uno viene con lentes Aléjense Salvajes Salvajes ¿Por qué baja la espada De hierro tan poco? Ay Baja demasiado poco La espada de hierro Y eso me preocupa Tengo que conseguir Espadas más fuertes Ok, el primer piso No había nada Se hace Enrederar Sáquese Vamos No moleste Pero por qué sube Me llevo No tengo espacio Me llevo la carne De zombie Y vienen más zombies No, no, no Yo ya paso De ustedes Si mi espada No les hace daño Ay, vamos Hola Solo voy de paso Solo voy de paso No hay problema No hay problema Para que me quieran matar No hay necesidad De que me quieran matar Solo viene de paso Viene por unas cositas Que me interesan Porque sé que adentro Hay cofres A ver, a ver A ver, a ver Y vamos Más zombies A ver Si no Te acercaste Tú te acercaste Una araña Una araña Estas grandes Ay, ay, ay Estas están miedo Están golpes fuertes Muerte No hay spawn No hay spawn No hay spawn Cofre, cofre, cofre Perfecto Cofre, cofre, cofre Ay, no, no Si hay spawn Si hay spawn Ya sé dónde está el spawn Está abajo Se me rompe la espada No Yo tengo más hierro A ver, a ver Ahí, ahí, ahí Bueno, comida nada más A ver, a ver A ver, a ver Rápido, rápido Ok Perdón, pero Lo del terreno ¿Dónde se va? Ay, no, no, no No, no, no Está araña Está araña Está que sé Ay, no Mejor Este, es araña Ay, araña Está miedo Está que sé Está bien Porra Porra Y ya spawné Otro zombie Ya spawné Otro zombie Es que Es que no dejan de spawnear Eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Ya viene Que ya viene Que ya viene Que ya viene Eh, devuelve mi hecha Que raro No pueden salir Perfecto, perfecto Ya me volvió Bien, otra muerte más A la lista A ver Eh, nada sentimental Por favor A ver A ver Esto acá Y vamos Otro zombie Más spawnado Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Simplemente Simplemente Voy a Necesito unas cosas Que están adentro Necesito unas cosas Que están allá adentro Que se quedaron adentro Me la pueden pasar Por favor Por favor Devuélveme Es la Y se me rompió Qué bien Se me rompió Tendré que usar la H Entonces Uy Se salió Se salió Se salió No se salgan Por favor No se salgan Allá adentro Queda Allá adentro Se pueden quedar Mejor Ya A ver Carne Carne De zombie Esto no ¿Veis cuando me interesa? Este sí me interesa También Esto por si acaso ¿Por qué no el hilo Para hacer un arco Y poder hacerme de estos? ¿Es un dinosaurio? ¿Qué cosa? No hay nada Ok No hay buen loot Y Ya morí una vez Y no quiero morir otra vez A ver Hola Viene de paso Au Ok Yo quiero nomás Un poco de hierro Así que me voy a ir a la mina Ya que este lugar Es más peligroso De lo que pensaba Pero antes 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 La gallina Yo no me voy Sin matarlas ¿Saben? Yo no me voy Sin venganza Vénganse para acá Déjense venir Eso Eso No pueden Contra a mí No pueden Ahora vino uno Con armadura Uy Uy Cuidado Cuidado Y vamos Y se me rompe la hacha No Se me rompe la hacha Se me rompió Hurra Y hay algo que me interesa Sáquese Alá Me metí igual No golpes Me metí igual No golpes Ufff Esto cuánto tiene Cuánto tiene Cuánto tiene Ya está rota Esta cosa Ah cierto Tengo un mechero Hola Déjese venir Que 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 pasó Nunca estuvieron Con un Junto Un pirómano Yo soy Un pirómano Así que No sé Dejen Vengan 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 No tengo problemas Con quemarlas Vivas Au Pero si ustedes Me golpean Así no Uy Uy No No Tú 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 Perdón El pollo No El pollo No A ver Quémate Me voy a dormir Que en la noche Es peligroso A dormir Y vamos Otra muerte Más Vamos Que quiero Hacerme la escopeta Y conseguir Unos fósiles Que encontré En la mina Espero Poder Estreír Los fósiles No sé Si se puede Estreír Los fósiles Así nada más No Se verá Quema Mi loot Verdad A ver Mis cositas Acá Sigue mis cosas La mayoría De mis cosas San y Se salvas A la mina A ver Tú Para adentro No A la No te botan Cosas A ver Tú Para adentro No tiene Esto no tiene W Vamos 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 Que Calmense Ya por una vez Yo que he hecho Déjeme tranquilo Déjeme vivir Quiero vivir Sé que se quedan Unos cosas Acá dentro No No hay nada Ya Vuelve Ah si Que está mi grava Mi piedra Sáquese Acá está Veniendo Saburio Ahora si Espérate Espérate Eso es un huevo De gallina Me van a servir Ahora si Me voy Me voy Me voy Ay Muy alto Pensé que iba a salir Al otro lado Hola Sucumimus ¿Qué cuentas? ¿Se dan dejo oveja? Ahí tienes oveja Ahora esta figura De acción Es de género Más Femenino Es de género Random Ok Nanana Pero Lo voy a poner Acá arribita No, no se puede No se puede Entonces acá Ok Que cargue Este es Figura de Tiranosaurus No Maldición Yo quería ver La versión macho No La quemé No La quemé Ok 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 Me olvidé Acá tenía Materiales A ver Un poquito de Tal Bien Carbón También había Yo no he podido De este ¿Cómo se llama? De esta cosa Carbón Y ahora bloques De hierro Al parecer Digo De oro Y ahora ¿Cómo salgo? Muy bien Listo Tengo bloques De oro Perfecto Voy a guardar Mis cosas importantes Y vamos a la mina Así que Ah no No tengo espacio A ver Esto voy a subir Los para aquí Creo que la comida Tengo que subir Sí Ok También Vamos a ir Deserranados Quiero nomás Un poco de hierro Así que Vamos por hierro Estreño ¿Dónde está el espino? ¿Dónde está el espino? ¿Dónde está el espino? Ahí está Acá posiblemente Pongo una cámara Bien rápida No lo sé Tal vez sí Tal vez no Pero para que no se haga pesado No se haga pesado Bueno chicos Bueno chicos Después de que me haya Muerto Y otra vez voy a morir No me digas Ahí vamos ¿Por qué no quieren matar? Vamos No me voy a dejar en paz Hasta que yo lo mate No me voy a dejar en paz voy a hacer un pequeño corte también quemé algunos metales como griad, este no se que metal será, este es cobre, el otro es copper, tampoco se que metal será también hice lingote del hierro y este creo que es estaño, si estaño bueno ahora hacer lo que yo quería hacer de inicio ni es co peta bajamos este que esta aca aquí no me hace nada, quisiera usarlo pero es mejor usarlo cuando este en peligro después también hice un arco, tengo un montón de flechas ahí vamos bueno en este capitulo tampoco hice muchas cosas y ya paré muriendo todo el capitulo pero siquiera pude reponer mis cositas de hierro ya que el pico se va a romper lo voy a poner a quemar mejor vamos no hay nada ya se salvó no, esto es lo que estoy planeando hacer, como dije voy a hacer mi ciudad y ya que hay un montón de cosas, mataron a la oveja, no media si mataron a la oveja quien mató a la oveja, tu fuiste espinosauru, fuiste tu, fuiste tu, tu mataste a la oveja no, no mi niña si un flechazo lo mató, no soy una maquina de matar vamos no necesitaba, no necesitaba hacerle una escopeta, solamente con una flecha es suficiente ¿oíste espino? ya no eres una amenaza para mi, aunque nunca fuiste una amenaza en realidad la amenaza son los zombies armados, peligrosos y tu también ves un futuro, tu eres un peligro, me acerco, ni ven me acerco me des un golpe hola patosagurus, hola espinosagurus eh, mate a tu hermano uy, se desapareció tormenta de arena hay tormenta de arena otro espinosauros, vamos, más espinosauros si, si, tormenta de arena un... agrocantosauros uy, no, 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 tu si eres peligro, tu ese... no, esta, ya, esta, ya, esta ahora si, ahora si puedo probar mi escopeta donde esta? ahora si puedo probar mi escopeta, venga, déjese venir por mi único tiro ya, ya, ufff vamos, vamos y listo ese era el único tiro que tenía así que hola me ha matado no mames otra vez bueno chicos creo que acá voy a dejar el capítulo no hemos hecho mucho y he tratado de minar los fósiles digo, los fósiles, pero desgraciadamente los fósiles creo que si también de otra forma voy a investigar como es mmm y bueno, ahora mismo voy a ir por mi loot así que nos veríamos hasta el próximo capítulo el espinosaurus va a quedar ahí muerto no voy a hacer nada aunque quisiera que me devuelva mi flecha bueno chicos, si les gusta contenido relacionado con el dinosaurio y otros seres peristóicos les invito a que se suscriban a mi página le den a la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos comenten que les pareció el video y me ayudaría mucho si comparten y bueno conmigo así diría hasta la próxima y bye bye